En un multitudinario encuentro, miles de personas levantaron la bandera liberal en Puerto Libertador. Este municipio de San Jorge se hizo sentir con fuerza, ratificando de manera masiva y contundente su respaldo incondicional a Andrés Calle Aguas, el representante del pueblo. Durante un apoteósico cierre de campaña con líderes y la comunidad en general, Bijao confirmó que el próximo 13 de marzo se volcará a las urnas para depositar su voto por el L-101. Calle Aguas destacó en el evento que tiene un compromiso con Córdoba, sobre todo con el sur del departamento, pues es una zona que continuará defendiendo con vehemencia, luchando por sus derechos y bienestar. Cabe mencionar que en el gran encuentro estuvo presente el exalcalde de Puerto Libertador Ramón Rubio, el concejal Daniel Paternina, el exconcejal José Daniel González, la dirigente Diana Rubio, integrante del movimiento Kenota, y líderes juveniles como Sebastián Peñata y Mario José Carrascal. Fuimos el único representante en el departamento de Córdoba que votó que no, porque nuestro compromiso ha sido con el pueblo, ha sido con ustedes, con nuestra gente. En medio de la ciudad de Córdoba, en medio de la ciudad de Córdoba, en medio de la ciudad de Córdoba, en medio de ese clamor ciudadano en el mes de abril, cuando la ciudadanía salió a las calles a exigir su legítimo derecho de ser escuchado. También fueron víctimas nuestros amigos, trabajadores artesanales en la vereda Mina del Alacrán, producto de esos intereses de las multinacionales que quieren avasallar con el interés superior del pueblo. Le quitaron todas las pertenencias a nuestra gente, le destruyeron todo y nos estigmatizaron, lanzando sobre ellos una lápida de terror. Y no podíamos ser indiferentes como la voz de esta región del San Corre. Y por eso nos paramos en la Cámara de Representantes, levantamos nuestra voz y fuimos el único congresista del Caribe colombiano que votó sí a la moción de censura contra el ministro de Defensa, que reprimió a nuestro pueblo, que afectó a nuestros mineros artesanales, que se olvidó del pueblo delgado, de nuestra gente, que sufre a nuestro territorio. ¡Fuerte los próximos a la Crescalle! ¡Gracias!